Mánico Cumbia Y el pasito Y lo canta Quiero que le des una razón Y nos escucha Ay, quiero que le des una razón Y es que yo no veo Yo no encuentro la manera De olvidarte Y es que yo no creo Yo no debo despedirme Ni arrancarte Como dice Abel Más fuerte, che Esa mirada, esa boquita y de ayer Yo no quiero olvidarme No puedo olvidarte Mi amor No, 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 no Un sentimiento que se hace grande Para mí no es tarde No quiero olvidarte Ya no puedo olvidarte Y se bailarán Y se bailará Que me des una razón Para sacarte Ya de acá Y es que yo no veo Yo no encuentro la manera De olvidarte Y es que yo no creo Y es que yo no creo Yo no debo despedirme Ni arrancarte Ni arrancarte Como dice Abel Arriba, arriba Que chabamba No hay más Esa Esa mirada, esa boquita y de ayer Yo no quiero olvidarme No puedo olvidarte Mi amor No, 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 no Un sentimiento que se hace grande Para mí no es tarde No, no, no No puedo olvidarte Cumbia, cumbia, cumbia Para vos Buquísima felicidad de mamita Y se baila, se baila Arriba todo el mundo Y la pan, pan, palma Y ahora De la cruz Fui yo Porque ella estaba tan indiferente Otra vez en distante Tan lejos Lo sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella o yo Como dice Abel Fue fe Y ya es tarde Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan sol Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Fue yo O de mi cumbia Gracias Cochabamba Gracias Cochabamba ¡Cuesa! Y baila ¡Dale, pido! ¡Dale, pido! Y escuchá Se baila Así Muchísimas gracias Felicidades a todas las mamitas Son una bendición para nosotros Hasta la próxima Y bendiciones ¡Dale, pido!